Muy buenas tardes amigos de MDL Noticias, gracias por acompañarnos en la entrevista de hoy. La entrevista de hoy es con Antonio González Gutiérrez, gobernador indígena nacional de la gubernatura indígena nacional en México. Además, don Antonio González Gutiérrez es coordinador nacional del Consejo de Gobernaciones, órgano creado por líderes que asistieron en la última asamblea de la ONU. Actualmente, Antonio González Gutiérrez es coordinador municipal de asuntos indígenas del municipio de Lerma del Estado de México. Además, es presidente de Comunidad Asociación Civil. Muy buenas tardes, Antonio González Gutiérrez. Buenas tardes, don Alejandro. Mucho gusto en saludarte, hermano. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista a distancia. Platícale a nuestros lectores y seguidores ¿cómo es que encabezas la gubernatura indígena? Este, mira, como tú lo acabas de mencionar, en los años, corrían los años 2014 cuando nos pusimos de acuerdo hombres y mujeres visionarios del Estado de México e invitando a varias, a varios grupos, organizaciones y liderazgos de todo el país. Hicimos una gran asamblea por esas fechas en el Estado de México para integrar la gubernatura indígena nacional que mucho hace falta en este país. Como tú sabes, no hay un órgano, un ente jurídico en este país, de acuerdo a las leyes que nos rigen, que amalgame, que sume, que solidarice, confraternice a los pueblos indígenas de México. Por eso quisimos, decíamos, entre todos, nos pusimos de acuerdo y nos erigimos en un consejo grande con varios jefes supremos de varias etnias del país y creamos la gubernatura indígena nacional. Este, Ale. ¿Cómo está reconocida legalmente esta gubernatura y quién la sustenta jurídicamente? Mira, este, como todo el mundo sabe también, de acuerdo a los tratados internacionales y sobre todo aquí, un elemento primordial fue los acuerdos de San Andrés Larraiza. Después del evento de los noventas por ahí, cuando el ZL nace, con una inquietud de reivindicar algunos temas importantes, trascendentales y se sube a rango constitucional. Esa fue también una base, pero primordialmente las recomendaciones que hace el órgano internacional del trabajo a través de la ONU en sus diferentes asambleas, ya con más de 70 años de vida de este organismo, y también fundamentamos ya también en el artículo segundo constitucional, ya después de 2001-2002, que se sube a rango constitucional y ahí precisamente es donde tomamos, retomamos lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Quiero señalar tres cosas importantes también. El número uno sería que nosotros leímos a cabalidad lo que contiene los derechos humanos universales, que también todo mundo lo conoce y que están reconocidos en las diferentes constituciones del mundo. México ya lo hacía por los años 40, pero se ratifican en estos derechos universales en el artículo segundo, en el artículo primero constitucional. Todos los derechos universales estén consagrados hoy en el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Derecho de transición, derecho de asociación, derecho de vivienda, derecho de salud, derecho de educación, derecho de cargos, derecho de representación, etcétera. De ahí lo retoma estos grandes visionarios que hicieron las reformas del artículo segundo, que muchos le agradecemos a estos personajes, y crean él en dos apartados, el apartado A y el apartado B del artículo segundo constitucional, donde de acuerdo a las recomendaciones de la OIT, te decía, el órgano internacional de la ONU, que recomienda a los países que todos aquellos que tuvieran pueblos originarios y se consideraran antes de la colonización, tendrían que legislar para que esos pueblos originarios se mantuvieran, se reglamentaran, se llevaran a cabo sus actividades tradicionales, de acuerdo a sus usos, tradiciones y costumbres, sus propias leyes, sus propias normas, se le respetara estrictamente sus normas y sus leyes, que son sus usos, tradiciones y sus costumbres. México, tú lo sabes, todo mundo, los mexicanos sabemos y todo el mundo sabe, que somos un país plurietnico y pluricultural. En ese artículo, en el artículo, en el apartado A de ese artículo dos, precisamente habla. Pero hay dos cosas fundamentales que hoy quiero profundizar un poquito también, ya hablando del sustento. Hay una palabra en el apartado A y B que habla sobre la autoascripción y la autodeterminación de los pueblos. Una grandeza para los pueblos indígenas que no hemos sabido capitalizar. La autoascripción quiere decir que yo, Antonio González, o usted, Alejandro, con tan solo hecho de decir soy indígena y se acabó. Todos lo van a considerar así, tanto la ciudadanía como las leyes. La autoascripción de los pueblos solamente necesitan hacer su asamblea comunitaria y a un unísono de la voz, que se pongan de acuerdo todos esos ciudadanos que vivan en esos pueblos originarios, que después de los dos mil y tanto, dos mil cuatrocientos y más municipios en la República Mexicana, pues todos tenemos pueblos originarios, las treinta y dos entidades federativas, con una sola asamblea. Alucinó de la voz, se hace una votación libre, democrática, por usos y costumbres, se lleva ante las instituciones gubernamentales, y eso es todo como se puede considerar una comunidad, como pueblo originario. Claro, claro que tiene que cumplir con ciertas características. Sí, Antonio, los pueblos originarios de México, ¿cómo logran convivir con la población actual? ¿Cómo enfrentan la discriminación social? ¿Cómo enfrentan a los nuevos gobiernos que buscan cada día ser más globales en sus decisiones? Es una tristeza, es una lástima, es una tristeza. Hemos sido denigrados por muchos aspectos, por tu color, por tu vestimenta, por tu forma de hablar, porque a veces habla uno mucho, no tiene uno el tecnicismo, no tiene uno hasta la escritura, te faltan las comas, te faltan los guiones, te faltan las diérices, etcétera, pero porque somos un pueblo híbrido, somos un pueblo que tenemos la mitad y el alma y el corazón de español, y la mitad y el alma y el corazón de indígenas. Yo sugiero, yo estoy promoviendo, juntamente, cuando hablo de mí, hablo de la Gobernatoria Indígena Nacional, no de Antonio González, también quiero aclarar, pero estamos promoviendo para que se termine ese tipo de comentarios y de discriminación. No hay un pueblo en el mundo que no quiera a los mexicanos, no hay un pueblo en el mundo que no estén asentados haciendo negocio, viviendo bien o regularmente bien o cobijados por ese país que mucho les agradecemos, que no haya mexicanos. Y no hay en México gente de todo el mundo, aquí hay gente de todo el mundo. Este país ha suscrito, ha suscrito la paz muchas veces y somos reconocidos por la autodeterminación, sí, de un pueblo mexicano, de un Estado-nación respetuoso. Entonces, hoy yo también invito con esta reflexión que me preguntas si es una tristeza, pero más es una preocupación y que estamos ocupados a que eso se acabe y se termine. Porque si tú le dices a una persona negro, indígena, otomiteco, misteco, zapoteco, nos sentimos ofendidos. Pero hoy, a 500 años ya, para el 21 que se avecina, estamos buscando el cómo sí seguir construyendo este país. El cómo no ya nos pasamos muchos años. Estamos buscando el cómo sí seguir construyendo. Estamos conscientes que estamos sufriendo mucho a esta discriminación en todos los aspectos. Ve las escuelas, ve las instituciones. Hoy, con esta desgracia que estamos pasando, ya no sé cómo vaya a funcionar esto, pero en las tiendas comerciales, en los centros donde llegábamos hasta ya comprando el boleto y espérate, fórmate. Entonces, en las ciudades que vemos la gente cómo vende sus productos y le estamos rebajando el costo, pero vamos a un centro comercial y ni ibas por el producto, pero no te regresan el cambio y te dicen, no hay cambio, pero llévese un dulce. Y le aceptas, porque supuestamente cuando llegas ahí, si haces eso, eres gente de razón. Y si no haces eso, mira, es indio. No, no entiende, ¿no? No te tratan mal. ¿Los pueblos originarios están preparados para enfrentar los retos de la nueva realidad en el siglo XXI y después de estos cambios que se están dando con esta pandemia mundial? Sí, señor. Claro que sí. También es una cuestión que estábamos comentando ya en muchas otras ocasiones en reuniones en el país. Si no fuéramos nosotros directamente que entendemos bien las leyes, tanto los tratados internacionales como la ley, la Constitución y las leyes locales, pero tenemos a nuestros hijos que están preparados en universidades que el propio gobierno nos dio. Entonces nosotros queremos ser respetuosos y queremos entrarle a la alternancia del gobierno, como lo dice la Constitución para los pueblos indígenas, y queremos que se nos traten ya en partes iguales, que se acaben ciudadanos de primera, de quinta y de tercera, porque aunque digamos que no lo acabamos de decir ese rato, sí hay, sí los existen. Entonces tenemos que entrarle a la famosa globalización, al trabajo de la transversalidad, la entendemos perfecta bien, perfectamente bien. Esos solamente son tecnicismos. Y a lo que quiero aprovechar aquí, este, Miale, quiero decirte que hoy estamos también difundiendo y tratándole de decir al mundo, a los pueblos de México, a nuestros pueblos originarios y a nuestros líderes, que tenemos que conocer la filosofía de los pueblos indígenas, que no es otra cosa más que los usos, las tradiciones y las buenas costumbres para actuar con, caminar con lógica y actuar con ética. Entendemos muy bien esos, esos principios filosóficos de los que hablaba Aristóteles, Platón, Demóstenes, en Axímenes, después Marx, Engel. Entendemos las épocas de la modernidad del mundo, como a 15.000, 25.000 años, 10.000, después 5.000, fuimos los pueblos avasallados primero por ciertos grupos. Hablemos de Olmecas, hablemos de Toltecas, hablemos de Chichimecas, hablemos de Tarascos y luego de Aztecas, hoy de españoles y mañana no sé de quién, pero yo creo que hoy estamos conscientes, como ciudadanos legítimos, que le tenemos que entrar a la alternancia de la democratización de las instituciones de este país. ¿Por qué? Porque este país no lo han construido un solo grupo, un solo partido o un número X de ciudadanos, lo han construido todos los mexicanos, todas las clases sociales, todas. Tenemos nuestros orígenes en quienes hicieron la independencia, la reforma, la revolución, las constituciones. Ha costado sangre, ha costado vidas y esas vidas y esa sangre fueron de nuestros propios abuelos. Por eso hoy creo que sin ser grosero, en estricto, reflexivo, estos partidos políticos y estas gentes que nos han gobernado, creo que ya están cansaditas. Tenemos que entrarle a la alternancia. Tenemos que entrarle a la alternancia para democratizar nuestras instituciones. Ahí tienen que estar todos, porque así dice la constitución, no lo digo yo. Ya no estamos en pie de lucha y nada de eso que hemos venido platicando otros años. En pie de lucha hemos estado siempre. Entonces hoy lo que queremos es nada más que se haga uso de la constitución, de los tratados internacionales, como lo mencionó ya nuestro presidente de la república, en su plan de desarrollo. La inclusión de los pueblos indígenas para que puedan vivir bien en todos los aspectos, ya hablábamos de ello, en la salud, en la vivienda, en la participación, en la toma de decisiones de este país político, económico, social, cultural y ancestral, si quisiéramos. En este contexto, Antonio, en este contexto que estamos viviendo y que han mencionado muy claramente, ¿cuál es tu mensaje a los pueblos originarios de México y del mundo? Mira, a los pueblos originarios de México y del mundo, este, tenemos una frase que yo estoy manejando, que vamos a buscar hoy por hoy y para siempre la unidad de México y la paz del mundo. Pero que necesitamos decirle a todos mis integrantes de la gubernatura indígena nacional, que hemos iniciado con este proyecto a partir de esta fecha, aunque sea no una fecha muy loable o muy propia, pero que vamos a iniciar, que hemos iniciado ya con firmeza, con seguridad, para dar certidumbre a México. No hay una organización de los pueblos indígenas que haya sido seria, respetuosa, que dé certidumbre, seriedad, de acuerdo a los valores de los pueblos indígenas. Nosotros vamos a tratar de hacer eso. A eso los invito a todos los líderes que se quieran sumar a la gubernatura indígena nacional. También quiero saludar a mis gobernadores, mi gobernador de Chiapas, mi gobernador de Morelos, de Guerrero, de Quintana Roo, de Sonora, de Monterrey, de Querétaro, de Guanajuato, del Estado de México, de Ciudad de México, de Tlaxcala, de Veracruz, de Morelos, de Querétaro, de Michoacán. Ya tenemos sembrados varias estructuras de gobernadores indígenas que hemos llevado a cabo diferentes actividades para legitimarlos, porque tenemos tres características. Número uno, nombrar un consejo indígena en cada estado con líderes propios, con características propias de honorabilidad, de respeto, de integridad moral, de trabajo, de entregado de alma, cuerpo y mente, corazón, para sacar este país adelante. No solamente con indígenas, con el pueblo de México, para que el día de mañana tengamos el México que siempre hemos merecido tener. El México que merecen tener nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. El México que siempre debemos representar en el mundo. Eso es lo que queremos. Y que a través de estos consejos que te decía, nombremos a las 32 gobernaturas, que ya casi lo logramos. Y tener una estructura también técnica, porque quiero darte una reflexión que siempre les comparto. Nuestros hermanos mexicas dicen que hay que hacer el Tloquenahuá, que todos juntos, todos unidos, como un solo rostro, como un solo corazón. Pero nosotros, los pueblos indígenas, siempre nos hemos conducido con propiedad, con mesura, con censura y sobre todo con corresponsabilidad. Tú no vas a un pueblo que no te ofrezcan un taco de sal y un jarro de agua. Pero nos hacía falta este, el profesionalismo, para hacer el Tloquenahuá. Y ese profesionalismo lo traen ustedes. Los medios, hoy, ya vi muchos, he sido invitado, estoy siendo invitado por muchos, ya los vamos a tener como aliados. Porque saben que los pueblos indígenas, con los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas, y con su cultura de los pueblos indígenas, podemos rehacer el mundo. Nos hace falta, mi Ale, que se sumen ustedes. A eso también invito a todo el pueblo de México. Que se sumen los empresarios, que se sumen las universidades, que se sumen los científicos, que se sumen los técnicos, que se sumen las televisoras, las radiodifusoras, para que podamos, a través de la cultura de los pueblos indígenas, rehacer este hermoso país, esta casa, este mundo, que es una sola. México y el mundo. No tenemos a dónde irnos. Tenemos que hoy, una oportunidad, esta estancia que tuvimos, para poder entender que hoy, por hoy y para siempre, tenemos que caminar como un solo rostro y un solo corazón. hermanarnos, solidarizarnos, confraternizarnos. Como dice el dicho, para agarrar el toro por los cuernos y salir de esta y de las demás que vengan. Juntos, juntos vamos a poder sacar y hacer de este país la grandeza que siempre hemos merecido. Muchas gracias, Antonio, por estas reflexiones que haces ante el auditorio de NDL Noticias. Agradecemos la participación y la oportunidad que nos da de escuchar tus pensamientos, tu filosofía y poder entender lo que significan los pueblos originarios de México. Muchas gracias, Antonio, por esta entrevista. Eso esperamos. Me despido de mi lengua materna. Muchas gracias, hermano, por invitarnos a tu casa. Hasta luego. Hasta luego.